...de la música de El Ponivelo, y en esta noche... ¡Dio Reggae! ¡Mira qué bonito suena, cálmatele la pizca! ¡Dócila! ¡Esta es la música y el sabor de El Ponivelo, y que nadie se quede parado! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Para toda la banda! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Dale! 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 ¡Suricians! ¡Dale! 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 No hay que rimar, no es difícil, sino algo normal, echando la imaginación a volar. Es un orgullo, es para representar a los cantitos popes, ya nos venimos a reportar. Ese es un chichito, sin cepillo, vista, urbita, que el alcohólico, el mojo. Peche, y el pistón, el poker, el monje, y el canadio, y el canadio, y el chino, con el gol, y el canadio. Sacradito, y el cala, y el monje, es el macizo. Sacradito, y el guayama, con la barra, ocho, dos, ocho, dos. Van el cinemón, maquín, buce, el guinepú, dan el tanque, suambo, el kerum, un abrazo de la mano del barrio de la luz, contigo la lección. Echale el sabor a esta noche, porque en el cielo manda Dios, en el infierno suelteral, Esa noche el barrio negro, y nadie más. Echogame, para el Gerberman, y para el Piedras Popo, en el sur de los bris, y a la mano, el mani, el toro, con la silla, para el puni-ra, para el grifo, el de Chayal, para el matón, y toda la banda. Que no se acompañan. ¡Farazos! 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 ¡Ven, por ver! ¡Dájela! ¡Dájela! ¡Farazos! 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 ¡Echa los sabores a lo sé! ¡Ritmo! ¡Abrazo! ¡Esta música y el segundo de los reyes! ¡Cuántos somos que manchitos y nadie nos busca! ¡Pero nadie nos traga malditos baile! ¡Esta noche es buen chileza! ¡La chasca hace pedirles tecitos! ¡Hay conchitos pasajeros que el vicario que el payeso! ¡Y tener tapón perdido de conchis! ¡Pita conchitos! ¡Y todo la verdad! ¡Paiter,aiter,aiter,aiter! ¡Los en los! ¡Y hay que con sabores a lo sé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te abrazo! ¡La constelación! ¡Cumbia son gusanas! ¡Ale, Silo, Belón, Guanajuato! ¡Ey! ¡Esta es la constelación que viaja, camina y toca! ¡Cumbia! ¡Porque cualquier saludo siempre vamos a estar! ¡Una oración a la Virgen le vamos a brindar! ¡Para que no se hacen baile! ¡Ya se vienen a reportar los ojos al cielo! ¡Para el distante y el sabor! ¡Que ya no están! ¡En el corazón! ¡Siempre los vamos a recordar! ¡Vamos, Lefer! ¡Siempre los vienen a respetar! ¡Vaile, vaile, 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 vaile! ¡A huevo y no se huevo! ¡Ey! ¡Esta es la constelación que viaja, camina y toca! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muchos dicen tener forma y grandeza! ¡Esto a nosotros no nos interesa! ¡Porque somos la banda más chingona! ¡Por naturaleza! ¡Aquitos pocas! ¡Bas cepillos, desechitos, el grubito y el burrita! ¡Alcólito y el monje! ¡Está en China! ¡Está en el póker, monje y entre nadie! ¡Señor en el mar! ¡El chino! ¡Báitras! ¡El pajarito se ve del Echanguero! ¡Noches del macizo! ¡Algitos y el guayaba! ¡Chilimón! ¡Esta noche! ¡Vaile, boye, el buenifuño! ¡Está en elтакu! ¡Muchos dicen tu labra! ¡Va hasta la banda del medio de la luz! Echale el sabor esta noche Lácilas Te llego el sabor esta noche En la música y el sabor del bello Lácilas Echale el sabor esta noche Vengo Vengo Esa es la constelación que viaja a Camden y toca Aquí no somos en el grande barrio andamos Y nos enamoramos y nos reputamos Gracias Gracias El chiqui, el fuego, mochila, chupón, patito y chaparro El largo, el cuenso, bañón, el playa Esta es la constelación que viaja a Camden y toca Para el México, el Tigre y toda la banda de alto nivel Para el Chiludo Esta es la constelación que viaja a Camden y toca